Hoy vivo de la repostería, alimento mi familia totalmente de la repostería. Empecé en la cocina de mi casa, con la cocina de mi casa, así mismo ahí. Un día un tío mío me hizo un horno provisional, he inventado con lo que teníamos. Y así fuimos, fui buscando y fui sacando dinero y fui comprando una mezcladora hoy, un horno después, una boquilla mañana y así fui. O sea que empecé con su relleno, su buttercream y todas esas cosas, cambió mucho, cambió mucho, mucho, mucho. Cuando yo empecé a usar su relleno, en primera que ya ni se corrían, ni ya se lo llevaban armado en las tortas, todo ahí cuando lo picaban, pero es que combinó todo, la buttercream y combinó el relleno. Pero sí, una persona que le hice me decía, ay esa crema que tú usaste, qué cosa más rica, tus creyes eran ricos, pero ahora estás más ricos, te estás perfeccionando. Y realmente, muy rica, profe, yo le agradezco infinitamente. Las ventas se han disparado bastante, fin de año, con todas mis piernas enfermas que tuve, tuve un buen, una buena Navidad, un buen fin de año. Ahora me estoy preparando para los enamorados, que yo una torta de aquí en Cuba, que se vendía, pues le voy a decir, en 25 dólares, hoy se está vendiendo en 100. ¡Guau! Es diferente totalmente. Habían que trabajar porque tenía calidad. Al ir probando hoy con los nuevos métodos, con los nuevos productos que fui incorporando, también la variación de relleno. Ya antes se trabajaba coco y chocolate, coco y chocolate, ya hoy no. Ya hoy tiene el coco, el chocolate, la pancita, el limón, el otro, el otro, ya escogen. Y al escoger, ya también tiene otro precio. Compran el curso de la profesora, que no se van a arrepentir, no me canso de decirlo, porque me ayudó mucho después de tantos años. Usted me había dicho, pero ya llevas años de repostera, de verdad. Pero hoy me estoy sintiendo calificada. Técnicas y cosas que no hacía y que me ha mejorado, me mejoró 100% mi trabajo. Y mi cliente está muy, muy satisfecho. Inviertan. Con los ojos cerrados, así cierro los ojos fuertes. Inviertan. Pónganle amor y cariño, que sí van a tener resultados. Muchos, muchos, muchos resultados. A mí me ha dado muchos resultados. Me seguirá dando porque seguiré aprendiendo. Usted sigue ahí, sigue enseñando, gracias a Dios. Y por muchos años más que siga enseñando. Y gracias, profe, por usted aparecer en mi vida. Realmente gracias.